muy buenas amigos aquí estamos nuevamente desde la comunidad 3 indiferen mi nombre es damián uno de los traña del equipo pero un poquito si suena la voz media ronca estoy un poco resfriado pero bueno vamos a tratar de que sea lo más claro posible bueno vamos a la última vez que habíamos dejado el precio de bitcoin análisis el viernes habíamos dicho bueno que había empezado a lateralizar el ranguito que posiblemente íbamos a tener el fin de semana y bueno es lo que hizo un rango pero ínfimo de 0 50 0 o 70 por ciento todo el fin de semana hasta que el lunes empezó un poco la volatilidad después de la apertura a un par de horas de apertura de luego de los que abrieron los mercados tradicionales y bueno un poco de una volatilidad se va a buscar este bolsito creo que es de 50 x en la zona baja si en el bolsito pero creo que igual de tomará de si en esta operación era más avanzada siguieron pulso y en el pulso de 50 que yo estaba esperando particularmente era era este pulso y acá 18 800 esto por fuera del área de liquidez 070 035 pero bueno no llegó ahí y ésta si era quizás una buena opción para 50 x aunque había una posibilidad de que haga lo dice el precio aunque un espacio pequeño para los pools de 25 si operamos el 50 final del pool este caso el stop nos iba a sacar 070 y 075 y bueno se va a sacar acá porque ya está prácticamente ya estaba muy cerca del otro pool y era muy riesgoso yo particularmente ese nuevo pérez sino que espero sigo esperando en la zona que tenemos delimitada en los últimos análisis arriba de 20 921 así que esta zona sigue esperando yo todo por afuera el área de liquidez 080 085 en mi caso 1% pueden usar igual así que esta zona de ya está bastante linda este estoy esperando short en el luego de eso bueno tiene un retroceso tenemos el retroceso 2.5 lo que habitualmente se mueve se mueve con después una recuperación 1.1 punto 2 1.4 bueno se mantiene en el ranguito medio que había dejado acá en este ranguito 0 0 8 para arriba 0 8 para abajo así que más o menos se mantiene acá las zonas que tenemos quizás para adelante en la semana recién arrancada la semana así que también va a depender del mercado tradicional este que le hagan el pequeño movimiento gatillo o bitcoin también se mueve por sí solo pero en las horas del mercado tradicional también este es afectado por los operadores profesionales que también operan este mercado no derivados de btc ahora son abajo la zona baja podría ser la zona de 18 300 porque más abajo tenemos los pools que tenemos esperando de 50 x están cargando 10 y están cargadísimos así que la zona para esperar día de riesgo medio bajo sería acá 18 300 este pulso si sabemos que si el precio se acerque se va cargando si va continuado vemos acá previo del otro pool 18 100 18 120 pero bueno muy cerquita ya está desde la lista está pero bueno quizás en 18 300 podría ser esta zona de stop por fuera del pool ahí será justo a 1% y si no bueno dos entradas quizás con un poquito capital en esta y con más en este otro bolsito y ya acercándonos a la otra entrada y ahí podríamos el riesgo de disminuirlo a 0 80 0 90 entonces también podría ser este una buena linda zona y bueno la zona alta que dijimos hoy este particularmente lo que estamos esperando yo arriba de 21 los 10 que aún todavía no tenemos porque están medianamente buena zona ajuste justa de los linda 10 x es esta vamos a poner un filtro un poco menor quizás de 15 millones a ver 25 si podría hacer ahí hay que tener en cuenta la volatilidad podría haber un hechazo hasta acá 21 200 así que podría que ver si bien únicamente por los por las 10 por los 25 x perdón si esta zona entre 21 y 21 100 que es donde particularmente yo estoy esperando a partir de aquí misma entrada y la segunda quizás por acá entonces esto queda bastante alejado y bueno si el precio veo que se empieza a cargar todo esto líquido es inmediatamente arranquea cerca de este precio ya ubicará las entradas más arriba cosa de que ésta me quede quizás por acá y ésta me quede aún más alejado entonces el stop puede ponerlo por fuera de la liquidez 85 0 90 hasta 1 por ciento y ahí también es que íbamos el pulsito este de 10x que esta cara debería que si lo va a buscar que creería que no pero bueno podría ser la entrada sería directamente de bajo riesgo perdón acá arriba de 21 500 acá 21 400 ahí sería la entrada pero bueno todavía falta bastante para eso si es que el precio va a recuperar así que tenemos que darle seguimiento a toda esa este pulgán de que si ya tiene en un filtro normal con todos los puestos prendidos este es un bloque completo muy atractivo de entre un 3 por ciento y completando un 45 por ciento y sabemos que a veces no le cuesta nada hacerlo de un tirón así que tenemos que vigilar esa zona bueno vamos a dejarlos de aquí amigos así que le estaremos dando seguimiento como siempre les pedimos suscribir al canal comenten me gusta seguimos subiendo más material para que ustedes puedan aprovechar y aprender como decimos nosotros así que abierta la comunidad también de disco el curso como siempre esté muy muy educativo y muy útil para aprender está esta forma de 30 cuantitativo así que tan más que bienvenidos a hacer las preguntas que quieran amigos estaremos viendo en próximos vídeos hasta luego